hoy te traigo esta invocación poderosa para nuestra madre la santa muerte la santísima puede percibir tus necesidades incluso puede ser partícipe de sentir su presencia cuando le oras por tener angustias no puedes orarle sin creer debes orar siempre con fe para que te sane proteja ayude y cumpla aquello requerido antes de empezar te pido una sola cosa un like a mi vídeo comparte y te suscribas mis estimados amigos que me ayudará a llegar a más corazones así me ayudarás mucho continuar con mi propósito te doy las gracias infinitamente continúa hasta el final de esta oración entonces lo que te pido es concentración pero lo más importante que te digo ahora es tu fe comencemos concéntrate oración para que llegue a ti mi petición escúchame santa muerte con la firmeza y confianza en tus labios deberás invocar a la santa de los difuntos para que puedas recibir plata y ayuda material para tu vida con fe y seriamente comprometete a repetir esta oración cada día con toda tu fe escúchame santa muerte ábreme tu corazón que lleva la justicia adentro como estandarte oye mi súplica atiende mi ruego que está encadenado a las deudas que tengo y a la falta de poder económico te invoco santa muerte para que me ofrendes poderío para mis carencias necesito clemencia para recibir plata para mis necesidades materiales mi salud y de mi familia están en riesgo o madre de los difuntos escucha mi súplica y no me desampares en esta lucha de miseria y penuria aválame con tu vara justiciera dame recursos para no caer dentro de mi pobreza que llegue a ti mi petición con celeridad y compasión soy tu fiel y me entrego a tu daiva o a tu opulencia necesito decirte mi problema ahora escúchame expresa tu petición con mucha fe libérame de quienes me envidian y codician mis bienes y saca de mi medio a quienes me odian y desean mi mal y mi catombe financiera no me desprotejas poderosa santa de los difuntos que todo lo puedes llame al destino de la opulencia necesito saldar deudas comprar elementos imprescindibles y saber que cualquier imprevisto donde se necesiten recursos materiales estarán cerca de mí por último te pido santa señora para quienes seguimos tu camino de justicia que bendigas mis alimentos y salud mía y de mis hijos de mi familia toda o niña blanca consagra esta oración a tus poderes y haz por mí lo que te pido reproduce mis escasos recursos que mis finanzas repunten que mis deudas sean saldadas y que el pan no falte en mi mesa aguardaré cada día el milagro de tu generoso corazón prometo agradecer por siempre tanta benevolencia hacia mi súplica así sea amén para terminar agradecele a la santísima tu protección y ten la seguridad de que con este rezo ella te cuida y protege por donde quiera que vayas agradecele por el favor encomendado déjale a la santa muerte una ofrenda especial como una flor comida fruta mezcal o tequila ofrece algo que siempre tengas a la mano que lo puedas obtener sin tanta dificultad por ahora te dejo estas invocaciones esperando que sea de tu agrado no te olvides de ser parte de nuestro canal comparte y suscríbete dale un me gusta ayúdame a crecer bendiciones y éxitos nos vemos en la próxima oración muchas gracias un saludo